La diputada local del Partido Revolucionario Institucional María del Carmen Ricardes Vela detalló que el programa de austeridad implementado por el Gobierno del Estado de Oaxaca es un buen llamado para apretarnos todos el cinturón a fin de no contratar tanto personal para la democracia y que los presupuestos se revisen para proyectos productivos y no para gastos del personal. Ese es un tema que también al Congreso y a la Comisión de Presupuestos nos interesa y nos preocupa que la mayor cantidad de recursos no se vaya para gasto corriente sino se vaya para impulsar proyectos productivos y sobre todo algunas áreas específicas que ahorita tienen un presupuesto muy menor como es el área por ejemplo para los artesanos, el impulso a la artesanía como el tema del café, en fin estos temas que para el tema de la pesca, de la fruticultura que sea una inversión que genere riqueza al Estado y no que se pierda simplemente en proyectos burocráticos. Lo anterior luego de que el Congreso local aprobara el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Programación referente a la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal 2015. Por otra parte señaló que en el tema de las pensiones y seguros de vida para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca se revisará a la brevedad posible a fin de que no se aborde solamente el dotar de armamento y equipo a cada uno de ellos sin oír más allá como en los seguros de vida. El tema de la seguridad como lo comentaba no solamente tiene que ver con armamento, con estrategia sino tiene que ver también con estímulos a los policías y uno de esos es precisamente el incremento a sus seguros de vida, que no sean seguros de vida que realmente no sirvan para poder garantizar un futuro y una educación a sus hijos. Creo que se tiene que revisar en general porque un policía que arriesga su vida para proteger a la ciudadanía tiene que estar en principios de cuentas seguro de que cualquier incidente que le llegara a suceder a él, su familia va a quedar económicamente protegida. Con información de Celestino Chacón para MBM Televisión. ¡Gracias!